¿Qué es lo que más te preocupa? La impaciencia, es razonable, porque es un momento particular donde... No, no, pero de los males de la sociedad, de los males de la gente, de la población. El cortoplasismo. Yo, como votante de Cambiemos... Como decía Ortega. Como votante de Cambiemos... Argentinos a las cosas, decía Ortega. Argentinos a las cosas. Yo voté por un gobierno que por una vez instrumentara las cosas para el largo plazo. En la Argentina de pasar... La economía argentina ha sido siempre una montaña rusa, ¿no? Crecíamos a tasas chinas, mandábamos a nuestros ministros de Economía hacia Europa a explicar el nuevo milagro argentino y nos pasó. Desde con Miranda y Perón, a Martínez de Hoz con la dictadura, nos pasó con Cavallo y Mene y nos pasó también... ¿Pero qué te preocupa más? ¿La pobreza, la inseguridad, la inflación, los despidos, la falta de trabajo? ¿Qué es lo que más? A mí me parece que lo que está en juego es... Ahora te digo. Yo creo que el gobierno ha ordenado la economía y la economía está empezando a repuntar y todos los valores hoy empiezan a indicar positivos. Por eso la desesperación de cierta gente. Y me preocupa mucho que contagien a ciertas personas, que puede haber pasado un año difícil, porque fue un año difícil. Hay gente seria que te está escuchando, hermano. Hay gente seria que te está escuchando. Vos sos el amistoso y no agresivo. Recitás un verso que yo creo que vos no te lo creés. Mirá vos. No te lo creés. Están bien los indicadores, muy bien, pero esto no es así. Te recuerdo que el director del INDEC es un peronista, todesca. Te recuerdo además que la patota de UPSN lo fue a apretar. Y que los datos que da son perfectamente confiables. Yo a vos te he escuchado por televisión hablar horas y horas, nunca te he escuchado en la vida decir una cifra. Yo te veo cada vez con más influencia de Artemio López. Vos sos el Artemio del macrismo. Igualito, igualito. Igual. Lo mismo. Las mismas cosas que le descalificás al otro las hacía Artemio. Le decía, tira algún dato. No, no, yo te voy a dar datos. Estás tirando datos. Yo te voy a dar un dato. Y acá también tenemos que discutir ideas, hermano. Acá se enterraron. Si vos me decís cuáles son los problemas que tiene este gobierno, mirá, una carencia de habilidad absoluta. Me cortaste. ¿Puedo terminar? Pero sí, hermano. ¿Puedo terminar? Bueno, yo te voy a dar. Pero adelante, a las voces. No, datos son datos concretos. Larga todos los indicadores imaginarios. Pero no lo digo yo, lo dice el INDEC. A ver si una vez respetamos el Estado. Ustedes hablan del Estado todo el tiempo. Yo tenía cantidad de cosas y el diputado también es interesante. ¿Qué pasa con la mesa tranquila?